Es un gran reconocimiento a una gran mexicana que se ha dedicado en cuerpo y alma a atender a la comunidad a través de su centro comunitario, el Centro Verónica Robles, con diversas formas de arte, de cultura, de preservación de nuestras tradiciones. Y un agradecimiento también a la ciudad de Boston por haber permitido erigir un mural. Para nosotros el mural es algo muy especial porque nosotros tenemos una tradición de muralistas. Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, han pintado toda la historia de México en todos los murales en muchos estados de la República y en la capital. Tener un mural para nosotros es algo muy especial, no es cualquier cosa, es algo muy especial. Y si ese mural contiene una parte del mismo a una mexicana con el traje típico, charro, una mujer entregada a su comunidad Verónica Robles, el homenaje es doble. Por lo tanto estamos muy agradecidos y muy emocionados. Es una forma de acercamiento para que nuestros conacionales sientan que estamos cerca de ellos, que no estamos distantes, que no estamos lejanos, que no somos nada más un hombre institucional, sino que somos acciones y programas para atender sus necesidades y salvaguardar sus derechos y sus intereses.